bienvenidos amigos a un nuevo videito de hoy os presento hermanos hermanas cracks máquinas fieras mi maldita casa esa es hermanos puede parecer un búnker raro pero es mi vivienda actualmente no no es una tortuga es una hay que mirarla por el lado mira vení por aquí por aquí hay que mirarla así como mira 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 así así claro de lado de lado de lado mira su perfil bueno no claro hay que mirarla de lado mira ves así es de lado ahí tiene su cristal erita y to guapa to sexy díselo mi yoku bueno os presento mi casita mi humilde morada está pintada de negro por favor pasad pasen y vean la casa está decorada con mira qué bonita por dentro mira qué bonita por dentro no son pilares son raíces naturales de la son una cosa natural dentro de la casa bueno sé que no es la mejor casa del mundo lo sé pero es la más ordenada de todas es la más ordenada de todas las que hay porque mira la del axis la del axis está rota mira está partida en dos la del axis después no tiene ni un armario dentro no está ni decorada por dentro ni por ningún lado tú entiendes por qué nosotros tú entiendes por qué te tiramos biz no porque tú para que tus cosas se vea bonita tiras mierda para lo demás tú habito mi casa bien así que tengo armario sí pero sí pero no tiene puerta exacto jajaja hostia con su permiso puse esto aquí eh nexus que has puesto que en el gerardo dos camas ala que da gerardo eso es telésima esa es mi habitación sí pero aquí al lado oye yo me acuesto aquí que en flow está jugando con tu suerte que en flow bueno sí es verdad es verdad es verdad una cosa perdiste que tiene dragón verdad que sí la de humano no la de dragón la de dragón la de dragón es que no te he visto más nunca convertido en humano llevas cuatro días como verdad es verdad no te en humano no porque yo renuncié a que te pongas el humano vamos no lo tengo y soy solo dragón ha perdido su skin de humano tío claro normal cuando cuando se metió cuando se metió por el agujero negro ese que extraño tío vale amigos importante y reunión reunión número uno del día y si hacemos la reunión en la casa de almejita es verdad es verdad vamos a hacerla es verdad que la meja tiene una sala de reuniones vamos por favor yo os invito aquí bien importante hoy tenemos que hacer varias cosas la primera de todas y más importante es tamear al titán del desierto los del mercado se supone que no se pueden enterar entonces lo vamos a guardar aquí vale al lado de nuestra ciudad vamos a guardar ok después antes de todo eso tenemos que revisar las cosas que han hecho los demás draconianos de la ciudad que hemos metido nuevos y antes de ir a por el dragón tenemos que ir a por las hoy tenemos que pedirle los 2.000 rollo coins no a los chavales estos o que claro a cada alcalde vale día de hoy revisamos ciudad después vamos a por las garras de dragón después pedimos 2.000 rollo coins al alcalde tameamos el titán del desierto y lo llevamos a la base y luego ya libre no la base de que me gusta que la meja siga cayendo en ella venga vámonos vamos a verla ha sido hoy que es esto que han puesto aquí y esto les he estado observando sé lo que es lo que les ha ocurrido y lo que han hecho al mercado si sigo vivo fui a vuestra antigua casa justo antes de que atacaran he logrado zafarme una vez más de la federación ahora ya sé con seguridad que están en nuestro de nuestro lado y sé que puedo confiar en vosotros voy a les doy la enhorabuena gracias al asalto que realizaron ayer han retrasado la operación eclipse gracias por darnos más tiempo volveré pronto albert a ver cdm hay mira nos han hecho fotos a la mira que son fotos nuestras no es verdad si la exus tío si la exus el templo y yo que es que vi tío es verdad cuando nos sacaron estas fotos tío y por qué y por qué siempre nos da dinero dios ya que y una cerveza gracias de nuevo les dejo unas cervezas para cada uno qué coño pasa aquí tío vamos a ver qué está pasando aquí que está pasando aquí el abuelo sin ropa el abuelo sin ropa se ha vestido que habla payaso tú quién coño eres y cómo estás full metal tú porque estás de metal bueno hay gente muy buena en este mundo ay pero qué qué flipa tú eres un flipao eh no no hay gente muy buena de que muy buena muy generosa a vale 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 pensé que vamos a ver chaval déjate regalar sí aquí no nos dejamos regalar en esta tribu eh chaval bueno pero no no así no van las cosas así a ver qué habéis construido abuelo enséñame a ver joder ojo eh perdido el tiempo eh ojo mira mira arriba y todo tú eh joder abuelo míralo muy bien abuelo así me gusta revisión de casa a ver revisión de casa a ver no tienen una mierda tío literal no tienen nada tío pero nada de nada eh tío literal o sea son mendigos totales eh tío tienen un clínico en ábreme se nos caerán las llaves esperan ten cuidado no vaciles no te preocupes si se te caen las llaves las puedo abrir yo eh yo tengo la llave maestra que abre todas las puertas cuidadito con lo que haces eh chaval a mí esta broma no me gustan ha quedado claro ven abuelo vente con nosotros abuelo has sido seleccionado abuelo como te llamas como me bien qué bonito nombre es un nombre muy familiar bueno ven sígueme si me suena mucho últimamente si no tiene pinta bien aquí a la izquierda tienes un aquí mira el espejo ya te puedes hacer dragón tú este le cuesta más eh como es de otra generación eh este ya se ha puesto 17 alas en la espalda se ha puesto que las tiene todo bugueada mira como van parpadeando a ti tío perdón escúchame mira las cabezas no me voy a cambiar cabezas yo eh que paso con las cabezas mira las cabezas no me lo creo no no me lo creo no hola 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 no bro no me lo puedo creer bro la de manamagar es jesucristo la cabeza de manamagar hola no quepo mire la de manamagar hola mira la de manamagar mira la de manamagar guapa a la virga hermano no 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 me gusta mucho esta de dragón pero la mía también mira también he puesto a la del manamagar me he puesto yo el manamagar tan como enfadado está buenísima y me quería ponerla el dragón de roca por las plumas y eso pero no sé Ah, por la pluma, ¿no? Sí. ¿Viste mi ejido de dragón? Lo suponía. Bueno, luego te modificas, que no podemos estar más tiempo aquí, abuel Ambrosio. Mira qué desastre que te has hecho, hijo mío. Te has hecho un desastre en el cuerpo, hijo mío. Pareces, tío, sacado del parchís. Todos los colores del parchís tienes, amigo. Que no me puse con los colores aún. Bueno, luego te pones. Luego te pones que… Madre mía. Qué desastre. Qué desastre. Muy bien. Hasta luego, anda. Qué cabezón que es, tío, ¿eh? Qué cabezón que es, tío. La madre que lo trajo, ¿eh, tío? De verdad. Tenemos que… Ya hemos revisado un poquito la zona. Hemos dado un ranguito más a… Luego damos otro rango, luego. Voy a poner un mensaje. El que se porte… Haga la mejor estatua de mejillón al volver, se gana… Se gana un dragón. Hostia, lo he puesto por el de este, mierda. Sólo para los draconianos. Lo he puesto por el general. Bueno, vamos ya. Estamos en la entrada. Sí. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente hoy, ¿vale? Ahora tenemos que ir a por las garras del… Manam… No, del dragón. ¿Cuántas eran de garras del dragón? Le hice una foto ayer, ahora lo miro. 10. De cada una. Vale. Después de eso, tenemos que pedir los 2.000 Gloricoins al alcalde del desierto y tienen que venir a ayudarnos. Bueno, es que no sé si tienen monturas voladoras en realidad esta gente, ¿eh? Es que igual es mejor que lo hagamos nosotros solos, ¿no? ¿O qué? Depende. Vamos a ver. Está bien porque… Está bien que ellos sientan que están apoyando. Lo podemos llevar como para que sientan que nos van a apoyar, pero en verdad cuando vean que nos pueden volar, no nos van a apoyar. Y nosotros, bueno, no les vamos a decir nada, pero ellos van a estar ahí gritando y apoyando. Supongo yo, ¿no? Es lo que va al desierto mejor solo nosotros, porque si le hacen target a otras personas, va a ser un speech también, ¿no? Ya, el problema es contra más gente seamos… Esa pequeña se hace grande. Claro, porque el titán del desierto te pone como una especie de bufo, ¿vale? Que es como un avisador, ¿vale? Entonces eso te avisa de que te va a lanzar un rayo eléctrico que te destruye. Entre más personas, más difícil. Claro, contra más personas, más difícil, en verdad. Vamos a limpiar esta ocenita de aquí, que está cerquita de los dragones y desde aquí empezamos a limpiar. Yo creo que desde aquí está bien. Casi 60 de vida. ¿Dónde vais? O sea, ¿te has pasado? ¿Quién es ese? Yo me pasé. Meja, pero ¿por qué vienes con el…? Si tienes alas de dragón. Mierda. ¿Qué? Hostia. ¡No! Estoy a punto de diñarla, chaval. No puede ser verdad. ¡Verga! Matarlo, matarlo, matarlo. ¡Dios! Me he quedado uno de vida, te lo juro, ¿eh, tío? Muerto, 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 muerto. Escucha, escucha. Me quedé a uno de vida literal, amigo. Madre mía, tú. Verga, que están pegando dos goles. No, 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 no. No puede ser, me voy a morir. Ya está. No, me hicieron a Macrobs, bro. No, no. Me hicieron a Macrobs. Que en el Gerardo se le pasa por Nesio. Que en el Gerardo. Por Nesio. Muertos los dos dragones, va. No, si no, Flow ha muerto. No, pues casi lo salvo, tío. Casi lo salvo. Vale, espérate, no bajéis, ¿eh? No bajéis que vamos a tirar... Vamos a tirar veneno ahí abajo. Ahí, dinos aquí. Hay que hacerla, hay que hacerla, tío. Está bien petado de bichos esto, tío. A ver, no tengo... Ya está, ¿no? Quedan los mantis aquí abajo, ¿verdad? Sí, yo maté dos mantis. ¡Eh, cuidado, cuidado! Autopleura. Tengo un talón, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? ¿Quién tiene talones? Yo uno. Allá arriba hay otro del cuerpo este, pero está buggeado y no lo puedo pillar, ¿lo ves? Voy, voy, voy. A ver si lo puedo pillar yo. Vale, a ver. ¿Cuánto necesitamos? ¿10, no? Necesitamos 6 más. 6 dragones más. Vale, ahí veo uno. Ahí hay más. Sí. Creo que si disparamos todos a la vez con el lifler, lo podemos llegar a... Ah, no le doy. Está muy lejos, tío. No, ¿eh? El de Wenshaw le llegó. Ahora, 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 ahora. Se ha parado, se ha parado. Ahora sí le ha llegado. Le hemos dado. Seguir disparando. ¡Viene otro, viene otro! ¡Oh, shit! Buena. Muerto, muerto, muerto. No le pilles la garba, no le pilles la garba. Me muero, me muero, me morí. ¡No! ¿Cómo te mato con el fuego? No sé, sé, sé. No, tío. Ya, el fuego ese quema de la Virgen. ¡Le he dado! Muerto. Buena. Que alguien vaya, que alguien vaya, porque yo no puedo ir, tío. Me quedan 60 de vida, tú. Alguien con Sinoma. Va. O sea, tú no, ¿no, Genflow? Sí, no, yo no. Y si no me ha fallido, yo voy a hacer escasos minutos next to the chair. Vaya, lo lamento. Tenemos ocho, nos quedan dos más. Y podemos ir a invocarlo ya. Dos más y lo podemos ir a invocar ya, eh. Vale, pero yo creo que en esta zona ya me... Yo creo que un poquito más adelante ya, eh. Ya, ya, pero yo no me puedo mover mucho porque estoy delicado ahora. ¿Alguien tiene agua? Lo voy a coger... Lo cobo en el aire, eh, te lo juro. Pero no creo, eh. Sí, pues yo también he hecho agua. Ahí hay agua, ahí abajo, Copernico. Hola, mira dónde estoy, Nexu. Mira dónde estoy. Sí, ya te lo dije que te podías poner encima. Te lo dije. Voy a por Aguaraven, un momento. Vale, he bebido, he bebido, eh. He bebido. Buena, Coppe, buena, bro. Bebido agua. Bah, si es que soy un dragón alfa. ¿Cómo se nota que uso a Riglots de OneShot? ¿Cómo se me nota, chaval, eh? Ni Almeja da estos Kulls. Ni Almeja da estos Kulls, hermano. Aprende, Almeja. No, la Almeja es que da unos Kulls, tío. Perfecto, está apareciendo, está apareciendo. Está apareciendo, está apareciendo, chavales, está apareciendo. Vamos, vamos, vamos. Una nueva derecha, una nueva derecha, chicos. Cuidado. Yerbe izquierda, yerbe izquierda, por favor, chicos. Esquivad, esquivad, esquivad. Bah, me he tropezado, me he tropezado, me he tropezado. O sea... Ese es un Kull que podría da perfectamente una Almeja. Me ha spoñado una piedra al frente, chicos. Estoy mal, eh, chavales. Estoy mal, cubríme. Estoy mal, eh. Estoy mal, eh. Estoy mal. Estoy fuera. Estoy mal, eh. Estoy muy mal, eh. Son los K's de la emeja. Hay un artefacto ahí. Estamos mal, estamos mal, ¿me oyes? Sí, sí, lo sabemos, la emeja. Estamos mal, eh. ¿Me oyes? ¡Le di, le di, le di! ¡Viene, viene, viene! Disparad, disparad, cabezones. ¡Buena! Uno menos. Pues viene otro. No, no viene, ese no viene. Madre mía la que le hemos… Asomó la cabeza y cayó de uno. ¡Le estoy ganando, va a venir! ¡Viene, viene, viene, chicos! ¡Viene, viene, viene! Ahí viene uno. ¡Yo ataco desde el aire! ¡Cambio y corto! ¡Buena! ¡Voy a morir, voy a morir, Leo! ¡Creo que muero, tío! No, no. Vale, nos vamos, ya está. ¿Nos vamos? ¡Diez garras! ¡Nos piramos ya! ¡Ya, que eso es un infierno, chaval! Sí, porque ahora sí que estoy mal, de verdad. No, espera que no hayas, eh. Estoy mal, de verdad. ¡Activamos Vision Nocturna! ¿Qué Vision Nocturna, Copernico? ¿Para qué crees Vision Nocturna si te decía? ¡Para! ¿Qué? 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 Verga, tú. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Repítalo. ¿Para quién quiere una montura de esa gurgurgur? ¿Qué utilidad? ¡Eso lo dices tú! Hermano, Paco, ¿tú quieres una montura de esa gurgurgur para que no hay ni agua? Hermano, fue así. Fue como este. Nada que ver, nada que ver. Lo voy a exportar en solo audio. No, 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 no. Pásármelo para que después… Pero a mí es pro. Pásamelo, es pro. Pásamelo. Pásamelo ese audio. Sí, pásamelo a mí también, bro, por favor. ¡Uy, Dios! Voy a retrocell, directo para el show, para escuchar. Es que no ha sido… No ha sido para tanto, para nada. O sea, estáis flipados. ¿Qué va? Ha sido un pequeño tropiezo solo. No, no, fue un pequeño tropiezo. ¡Sí, fue un pequeño tropiezo! Fue el micro, ¿no, bro? Fue el micro. Madre mía, bro. Bueno, vamos a pedir los dos mil loliccoins y vamos a invocar al maldito titán del desierto, amigo. Así es. Buah. ¡Alcalde! ¡Alcalde! No, 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 no lo decía por eso. Lo decía porque estaba volando con el sinoma cuando entró el D5. ¡Alcalde! Somos nosotros. ¡Alcalde! Los dos mil glory coins. No te hagas el pelotudo. ¡Alcalde! ¿Dónde están los dos mil glory coins, alcalde? Bueno, si no te lo da él, habrá que buscarlo, ¿no? Claro, por eso. Está durmiendo. Está durmiendo. Hay que buscarlos, los dos mil glory coins. No pienso pagar los de mi bolsillo, los dos mil glory coins. Menos mal que está abierto. Menos mal que está abierto, es verdad, porque si no… Tendríamos que abrir. Claro, tendríamos que abrir y romperte los armarios para ver dónde coño están los dineros. Chicos del… ¡Salga, salga, salga, salga! Se despertó el alcalde, salga. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La puerta, la puerta! ¡Hostia, el alcalde! ¡Se ha despertado! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Estamos atrás, ciudadanos. Estamos velando por la seguridad. ¡Todo el mundo atrás! Todo el mundo… ¡Que nadie entre aquí! ¡Que se han roto de la puerta, casualmente! Y… Y no puede nadie entrar aquí a la dictación de la alcalde Neos, chicos. ¡Que nadie entre! ¡Ey, tú, pajarraco, no digas de aprovecharse mientras el alcalde no está… ¿Cómo, Wilhelm? ¿Cómo, Wilhelm? ¿Que quieres robarle, hijo de perra? Y a tomar por culo, cabronazo. ¡Hala, que Almendra ya le robó una criopoda! ¡Qué fe… Almendra, bro! ¡Almendra, que es de tu tribu, hermano! ¡No seas así! ¿Cómo que dices…? ¡El alcalde es el mejor del mundo! ¡Aquí nadie viene a robarle! ¡Usted, apártese! ¡Acied, que usted le quería robar también, eh! Menos mal que estamos aquí para proteger la interioridad del alcalde. ¡Alcalde! ¿Cómo está, alcalde? Se le están cayendo las… ¡Ah, hola, alcalde! ¿Qué tal? Veo que… La puerta se cayó, ¿no? Sí… Los constructores de mercado son muy malos. Alcalde, venimos a recoger el dinero. El dinero del… Venimos a… Es verdad, no te lo hemos contado. Bueno, vamos a enfocar a los tres titanes para combatir al robot de Antón. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a tamear al del desierto, y como usted del desierto es su jurisprudencia, pues necesitamos el dinero, domígulo y coincción. Alcalde. Ok, déjenme que los saco de la caja fuerte de la alcaldía. Ah, vale, vale. Se los descuento a los ciudadanos de acá y los pago a usted. Claro, claro, ahí está. Te esperamos. Oye, ¿ustedes ven desde aquí también que hay una caja ahí en todo el medio del piso último arriba? ¿Revisaron esa caja? A ver… No. Vaya… Nelsu, sácate algo. No vas invisible. Cuidado. Ahora, ahora, ahora. Esa, esa, esa. Revisa esa caja, Nelsu. Esa. Huele a… A caja. Estoy viendo en donde guarda el dinero el alcalde. ¿Qué está haciendo? Está dando vueltas por aquí el bobo. ¿Qué está haciendo el alcalde, ese imbécil? Yo creo que, como él no construyó la casa, está perdido Nelsu y no sabe ni siquiera dónde está parado. Literalmente, ese vato tiene pinta de que no sabe ni dónde está parado ahora mismo, dentro de su casa. Es verdad, tío. No sabe ni dónde está el oro de su casa, tío, el bobo. Pero vos te diste cuenta que nosotros ni le presentamos la prueba ni nada. Digo, sí, voy a buscarlo, ahí vengo. Sí, ya, pero bueno. Está re empanao este tío. Esperéis un momento que mi amigo fue a beber agua allá, al pozo ese de Alfonso. El AXU, que está lloviendo, estúpido, El AXU. Ya estoy aquí, chicos, he ido a beber agua, he ido a beber agua, ya estoy aquí. Eh, dígame, alcalde, ¿ya tiene el dinero? Sí, 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 acá lo tengo. Se la pela. Se la pela todo. Se la pela, tío. Se la pela. No tiene ni idea, el tío, no tiene ni idea. Tiene los dos mil glory coins. Eh, Neos, ¿y los cincuenta extra para el Furry Club? Nos cobran impuestos. No, no, se equivocó a Robert con el Furry Club, pero el Furry Club no me arreglo eso. Ya, ya veo, ya. Bueno, señor Neos, vamos a tener una batalla muy dura ahora mismo, ¿eh? Así que… Dime, dime, AXU. Que vamos a… Señor Neos, ¿usted sabe lo que vamos a hacer con esos dos mil glory que usted fácilmente acaba de entregar? Furry Club duro y puro. A ver… A ver… Viendo que me están amenazando… Yo… ¿Quién? Pero no te hemos amenazado en ningún momento. ¿Quién? ¡Está jugando abajo, me cago! Este mal señor… Tiene un rifle bastante bullido… Vale, ¿quiere bajar…? Pero lo tiene porque es medio bobo. Baja el rifle. Perdón, no, no, no. Perdón, perdón. Mira, te presentamos a nuestro nuevo integrante de CDM. Se llama Copérnico. Adelante, Copérnico. Preséntate. Hola, encantado, avestruz con patas. ¿Qué tal? Buena… Ponte pantalones. ¡Guau! Eres un tío de muchas palabras, ¿eh? Es que… ¿Podría contar una novela? Sí, sí, sí. Lo noto un poquito descolorido. No sé qué le pasó. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con el color de piel? ¿Eres racista de piel? ¡Uuuuuh! ¿Eh? ¿Te pasa algo? Porque yo… Mi color morado precioso de piel… Yo no me meto con el tuyo. Color verde. Uy, pensé que igual es… ¡Que estoy de broma, hombre! Alcaldeneos, nos vamos al pingo, ¿vale? Si usted ve una manta raya por el cielo, no se preocupe, ¿vale? Somos nosotros. ¡Hasta luego! Así es. ¡Hasta luego, alcalde! ¡Uy, Dios! Vale, tenemos el cash y tenemos también las guerras de fuego. Se viene, amigos. Titán del desierto, ¿ok? ¿Cómo vamos a matar a este dinosaurio? Bueno, a tamearlo, más concretamente, ¿vale? Cuando sale el titán del desierto, tiene tres corrupciones, ¿vale? Creo que eran dos en las alas y creo que uno era en la cola. No me acuerdo exactamente dónde, ¿vale? Pero tiene tres corrupciones, ¿vale? Entonces, el boss hay que ir esquivando todo el rato, ¿vale? Pero habrá un momento que nos lance un rayo a nosotros, ¿ok? Bueno, nos lanzará como una especie de precursor de ese rayón, un bufo. Entonces, ese bufo lo que hace, cuando termina, es dejar un aura en el suelo y en ese aura, al cabo de unos segundos, ¡pam!, estalla un rayo, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que poner encima de la corrupción del boss para poder quitarle la corrupción y que se vuelva bueno y tamearlo, ¿ok? ¿Alguien no ha entendido algo? He entendido. No, pero tú no participas, Ameja. Ah, vale. Paso de imbécil. Pon sacos, que vas a morir. Allá vamos, hermanos. El tameo de este dinosaurio recae puramente en mí. ¿Creéis que lo consigo? ¿Creéis que no lo consigo? Lo veremos dentro de muy poquito. Chicos, todo el chat, levanten las manos y envíenme su fuerza. Empezamos el tameo del titán del desierto. Ahí va. ¡Dios! 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 ¡Vale, vale! Tranquilos, 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 tranquilos. No se acerquen mal, porque le agarran target. De ahí sí se le hacen más difícil. Tenemos que darle un poco para aquí, ¿eh? Voy para allá. Buena suerte. Gracias, chicos. Confío en usted, capitán. Confío en usted, capitán. No os queda otro remedio que confiar en el capitán. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí tengo el bufo. ¡No, muévete! Así es como hay que hacerlo, ¿veis? Pero esta vez no le he dado. Ahí tengo el bufo. ¡Ahí está! ¡Ahí lo he hecho perfecto! ¡Bien! ¡Ahí le he dado! ¿Veis la corrupción como se mueve? ¡Así es como hay que hacerlo, chavales! ¡Bufo! ¡Bufo otra vez! ¡Que no quería acercarme mucho! ¡No! ¡Hostia! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Me la han liado parda, bro. Jesulín, ven aquí, hijo mío. ¿Jesulín? ¿Cómo? ¿Quién te bajó de la montura? ¡Los bichos me han bajado de la montura! ¿Desde cuándo bajan de la montura esos bichos de verga? Vale, necesito que vengáis, eh. Cien por cien, eh. Necesito que vayáis cien por cien porque... No me acordaba que los bichos esos te bajaban de la montura, tío. ¿Fueron a por el Quetzal ustedes? Sí, pero el Quetzal… Escucha, va muy lento, eh. No puedes parar de moverte con el Quetzal, Laxus. Voy a moverme como nunca me he movido. Ni en la cama me moví así. ¡Esa va! Joder, en el Quetzal, eh. ¿Quién falta para el Quetzal, chicos? ¿Estamos todos ya? Pero no me ha… Escucha, es que no me has roto ni la armadura, tío. Ignora la armadura esa mierda, eh, creo yo. ¿El rayo, Ruperto? A ver, alejaros, 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 alejaros. Uy, la, 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 la… Si no me ha causado la mierda, todo a la mierda. Alejaros, dejadme hacerlo a mí, que ya sé más o menos cómo va. Es que si no es una locura, tío, es que… Es que con el Quetzal vais muy lentos con el Quetzal. Es lo malo, tío. Es que si no me tirasen estos bichos de mierda, tío… Estaría mamadísimo, ¿sabes? ¿Vale? ¡Uh, lo tengo casi ya, lo tengo casi ya! ¡No! No me lo creo, tío. ¡No, me cago en la hostia, tío! ¡Joder! ¿Por qué no hacemos lo que dije? Lo del Quetzal, que vamos encima del Quetzal y le vamos pegando escopetas entre todos al ala… Porque… Vale, sí. Os tarjetea a vosotros el Quetzal. ¿Entiendes? Y como os tarjetea a vosotros… No sé por qué… Cuando venís con el Quetzal siempre, 100%, os tarjetea a vosotros. Siempre, siempre. 100%. O sea, yo no recibo ni un de este. Ni uno. Entonces, yo creo que si hayamos dos montados en el bicho este… Cuando uno se caiga… ¡No! ¡No puede ser! No puede ser, hermano. Ya valió. Creo que la única es solo con el Quetzal, eh. Valió picha la rinomantia, tío. Valió picha la rinomantia, tío. Pero es que está muy difícil, eh, sin la rinomantia esta, tío. O sea, sin monturas voladoras está mega complicado, tío. Es muy complicado, tío. Buah, tío. Con el Quetzal ya rifle se hace, eh. Sí, los huevos. Ya te digo yo que no. No, no. Es que ya estaba difícil antes. Ahora, sin la rinomantia… Imposible. Ahora. Es que es lo único que los que ha intentado así con el Quetzal. Vale, voy otra vez, eh. Vale, en la… Vale, ahí sale pucha la primera, eh. Vale, vale, vale. Chicos, seamos todos con el Sinoma Crobs. De verdad os digo que creo que lo hacemos. Todos juntos con el Sinoma Crobs. Sí, sí. Por debajo. De verdad os digo que es la clave, tío. Buah. Qué paliza. ¡Qué buena! ¡Rompimos uno! ¡Rompimos uno! ¡Rompimos uno! ¡Uy, ya lo rompí! ¡Rompimos uno! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! Vale, por el izquierdo ahora, eh. Me pongo debajo. El primero se lo pongo yo. Estamos curando el bicho. Ahora subimos. Dale, dale. Ah, que también te maten, Alejandro. Siento esto de mierda. O sea, aunque vayas con el Sinoma Crobs y sin nada. Hijos de perra, tío. Voy a necesitar una armadura nueva, eh, chicos. También Sinoma Crobs. Ahí hay que… ¡Noooo! 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 ¡Otra vez, tío! ¡Otra maldita vez, tío! No me lo puedo creer, bro. No, amigos. A su… Otra mal… Otra maldita vez, tío. Me cago en el pingo doblado, tío. Del titán del desierto y la madre que lo trajo, tío. Está muy difícil, tío. Es que es eso, sin voladores. Bro, escuchadme. Volver todos a casa. Rápido. Nos ponemos las alas, las de volar del dragón. Y lo hacemos así. Yo creo de verdad que podemos. Creo de verdad que podemos. Yo estoy yendo. Solo las de volar me voy a poner, eh. Ni las de planear ni… Ah, no, claro. También te necesitamos las de planear, eh, también. Sí, sí, sí. Porque si no, nos va a meter el pingo, si no, eh. Hostia, pero cómo vuela esto, ¿no? Hostia, cómo vuela esto, eh, tío. ¿Ya? ¿El de dragón? Sí, tío. Vuela mazo las dos de dragón, eh. Bro, estoy enganchado a él bajo la corrupción, pegándole todas. Le pegué como tres ya. Buena, 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 buena. Es que necesito comida, tío. Es que yo bajaría a darle, pero es que estoy en un lugar muy bueno ahorita. No, tú me entente ahí, me entente ahí, me entente ahí. Oye, olo, 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 bro, ya está gigante, ma, esta mierda. Eso es lo que decía… Vamos allá, porque está estúpido, ya está. Eso es lo que yo decía. ¿Qué? No se muteen, no sean eso, ma. Estoy imbécil. Es que ya está ahí. Ya van a sacar audios que me voy a enojar. Ya sé. A ver, está Kemplo, Kemplo. Me engancho contigo también. Me engancho, me engancho, sí, sí. Te veo, te veo. No, pero no le dio. Justo estás perfecto, Kemplo. Yo estoy en el pixel perfecto, ma. Vale, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. ¡La tengo yo, la tengo yo! Buena, buena, buena. Aquí sí, enganchen donde está mi grappling y recogen al máximo. Vale. ¿Aquí estoy también? Estamos, estamos, estamos. Sí, sí, está bien. Le va a reventar. Vale, gracias, perfecto. Está bien. Es que se tienen que pegar mucho, porque si no, muy abajo les pega, ma. Aquí, mira, bro. Aquí, ¿no? Sí, así, así como ustedes, como están. Buena, buena, buena. ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡Uy! Me ha dejado poco vida, chaval. No puede ser. ¿Pero por qué le pega a Nexus? A mí siempre me pega, tío. Me tiene hasta el pingo ya. No, no. A mí también me pegó 2.000, me pegó ese hijo de perra. A mí no me ha pegado ni una vez de que me enganché. ¡Uy! Seguir ahí, seguir ahí. Hacerme caso. Seguirme ahí, seguirme ahí. Seguir ahí. Tira el de voladora, chavales. Para pararlo. Yo tengo, tengo bolea ahora, bro. Vale, solo queda una ya, eh. Entre todos, si vamos otra vez pesados metiéndonos debajo, lo hacemos. Hombre… ¿Quién está arriba del titán, tío? No. ¡Yo soy bolea! Me estoy dando un coño. Pero tú eres… ¿Tú eres bobo? ¿Qué flow? Es que quería ver si me enseña mucho daño. Pero ¿qué le das, eh? Vale, estoy, estoy. Le meto la corrupción yo. No, me mato de uno. Estoy… Estoy en un sitio del titán, no sé ni dónde. No sé dónde estoy, pero estoy encima del titán. ¡Uy! ¡Bro, bro, estoy encima, estoy encima, estoy encima! ¡No me jodas! Bro, creo que voy a morir, creo. ¿Por qué lo he sabido? Joder. ¡Bro, bro! ¡No! ¡WTF! ¡Madre mía, lo que acabo de hacer! ¡Madre mía, lo que acabo de hacer, amigo! ¡Cojaos donde estoy yo, donde estoy yo! ¡Cojaos donde estoy yo! ¡Seguir viniendo, seguir viniendo, seguir viniendo! ¡Ay! ¡Maldito enjambre de mierda, tío! Es el enjambre, que es nivel 13, además, tío. Pero… No, en serio, en serio que se puede, en serio que se puede, tío. ¡Vamos, chavales! ¡Vale, vale! ¡Estoy enganchado, estoy enganchado, estoy enganchado! ¡Se la clavé! ¡Se la clavé en la cola! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, buena! ¡Ven contigo, ven contigo! ¡Oh, por favor! ¡Dios! ¡Se había ahí! ¡Tres segundos! ¡La tengo ya! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Le di, le di, le di, le di! ¿Le estamos dando? ¡Que alguien se fije! ¡Sí, sí, sí! ¡Le están dando, le están dando! ¡Ey! ¡Que alguien se fije! ¡Tiene que estar a punto de tamearse, tío! ¡Le están dando! ¡Si yo le estoy dando con el rayo, le estoy dando con el rayo! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡Pull bugueado, amigo! ¡Vamos, chaval, que lo tenemos! ¡Joder, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Nexus, ponte a distancia media así como yo y no te da el rayo nunca! ¡Me da igual el rayo! ¡Sólo quiero también esta bestia infrahumana! ¡Yaaaaaat! ¡No me mando! ¡Tranquilos! ¡Yo sigo soportando aquí, amigos! ¡No os preocupéis! ¡Yo también, yo también! ¿Cómo va? ¿Cómo va la corrupción? ¡Está muy salida, ma! Creo que esta es la última, eh. Creo que con esta se tamea, eh. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Estoy encima! ¡No! ¡No, mierda! ¡Lo tenía, joder! ¡Ponte en la base! ¡En la base de la cola! ¡Muérase! ¡Gigante, ma! ¡Eh! ¡Lo tameamos! ¡Lo tenemos, chavales! ¡Lo tenemos! ¡No me lo puedo creer! ¡Salvaje! ¡No! ¡Ah! ¡Que está tameado ya! ¡Vamos de la pinga! ¡Sí! ¡Está parado! ¡Tamoooooo! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué llanto, amigo? ¡Estoy en la plataforma de arriba, chicos! ¡Venid, subid! ¡Ay! ¡Dios! ¡Lo tenemos, chavales! Vamos a ver, chaval. Lo hemos tameado sin dinos, tío. Estamos loquísimos, chaval. Ay, Dios mío. ¡Qué generos! ¡No, no estamos mal. ¡Estamos de la cabeza, chaval! ¡Saquen el mapa, por favor! No sé que el mapa veía la cantidad de cuerpos que hay de nosotros. No, no, no. ¿Y eso qué hay? ¡Hola! ¡Hola! Hay cuerpos que me aparecen ya, hermano. ¡Hola! ¡Hola, virga! No me lo puedo creer, tío. Hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un nombre. Se te ha graciao. Oye, ¿por qué están inconscientes todos estos? No. Creo que se ha caído. ¿Se ha caído o qué? No me jodas, bro. Rollback. ¿Se imagina que hay un rollback? No, no, no. Si hay rollback, me cago en todo como haya rollback. Rollback. Yo creo que ha sido por sacar el mapa todos a la vez. No me lo puedo creer, rollback. Ah, no, dice que nada más se nos cayó a nosotros, dice. ¿Ah, sí? Espérate, espérate que toque el titán, porque te han atacado objetivo, espérate. Nos lo va a robar, Anton. Hemos hablado con los dioses de Reinos Enfrentados y me comunican que se acercan a la zona y lamentablemente también fallecen. No jodas, bro. Sí, lo está tirando. Bueno, Lito, ganamos la guerra. Chicos, ha quedado esto así, pero que sepáis que lo hemos tameado. Ya lo guardamos en base y toda la historia. No teníamos mucho más que hacer, pero era guardarlo en base y ya está. Amigos, nos vemos mañana, nuevo vídeo, nuevo directo como siempre. Espero que os haya gustado un montonazo el directito de hoy. Si os ha gustado y queréis más, muy importante darle super like. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos mañana en otro episodio de Tameando Titanes. Espero no morir 17 billones de veces como en este. Bueno, chicos, un besado y hasta mañana. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!